El escenario Vamos a hablar del punto más fuerte La verdad que han hecho una obra tremenda Imponente Una lástima lo que está pasando con el asfalto Que se está desprendiendo un poquito la capa superior Así que esperemos que corte y no más Y no tengamos más problemas Y después un buen viernes Estar dentro de los 10 Sin duda creo que hay que seguir trabajando Hay mucho para evolucionar Cuando estamos a más de un segundo Bueno, no solo en el auto Sino en lo personal Indudablemente un cambio de radio Distinto Debe estar haciendo en este caso Rossi Para hacer semejante diferencia Quizá, vos me decís, desde lo personal Algo bueno, el resultado estar entre los 10 Lo que por ahí complica O te hace pensar O te hace trabajar más Es la diferencia que sacó Rossi a ustedes Tal cual Te hace pensar y mucho Sabiendo una mesa de diferencia En nuestro caso perdemos En todos los parciales con respecto a él Pero mucho en los últimos dos Promedio de 4 décimo y media En el cuarto Y 4 décimo y media en el quinto Así que Indudablemente hay que mejorar mucho Y cambiar algún tipo de mañebra Es un circuito donde las marcas Se notan menos que nunca O al revés Se nota más la diferencia Entre una marca y otra Con las mínimas características Que tienen Por ahora Como estamos creo que La mayoría Tratando de encontrar radio Y viendo Un equilibrio Sin equivocarse Creo que Quedamos para un segundo plano Las marcas A priori Parece que es un escenario Para Ford y Torino Pero Yo sé que tengo para mejorar Mucho Con el auto Con la vuelta Con el radio Entonces no tengo para Para hablar al respecto No tengo 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 para hablar al respecto Gracias por ver el video